de ser futbolista, ¿cómo es ese camino, esa trayectoria? Sí, yo nunca me había puesto a pensar, porque la verdad no soy muy futbolera, pero de la cantidad de pibes, que es la mayoría, ¿no? Ahora nos lo van a contar ellos, que quizás no llegan a poder seguir jugando y a vivir del fútbol. ¿Qué pasa en todo ese camino también? Están los que llegan y los que no. ¿Qué pasa? Totalmente. La información igual, y quiénes están el día de hoy, la tiene el señor Lisandro Nicolás Santagelo. Sí, porque en las últimas semanas ha surgido un disparador que cuenta que de todos los jugadores que se entrenan en divisiones juveniles del fútbol argentino, solo llegan a primera, cumplen su sueño y se asientan en primera división entre el 1 y el 3%. Así que hoy tenemos cuatro protagonistas que nos van a contar sus sensaciones. Protagonistas desde todos distintos puntos del fútbol. Tenemos, por ejemplo, y los empiezo a presentar ya, al Flaco Vivaldo, un ex arquero y ahora entrenador del Club Comunicaciones. También a Lucas Meroja, futbolista hoy por hoy de Huracán, ni más ni menos. Tenemos también al licenciado Marcelo Candal, psicólogo deportivo de Defensa y Justicia. Y también a Ezequiel Canabo, un chico de la Reserva de la Alcón de Varela que además tiene una particularidad que estudia, también estudia. Así que todo esto estaremos desentrañando ahora aquí con los que tenemos como protagonistas invitados. ¡Bienvenidos! Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno, qué bueno tenerlos acá, tener las distintas etapas. El que está empezando, el que está jugando y el que ya se retiró y hoy entrenador. Bueno, a ver, en esta presentación que hacíamos, Flaco, lo primero que se me ocurre preguntarte a vos y cuando lo ves Ezequiel tan chico y a Lucas hoy en día también transitando su carrera, digo, lo primero es, ¿qué diferencias encontrás con el camino que están atravesando ellos con el que atravesaste vos? Yo me imagino un montón, desde tecnología, no sé, las oportunidades, pilcha, no sé, de todo. Mirá, yo creo que el cambio más grande por ahí es que nosotros, era fútbol nada más. No teníamos otras opciones, no existía el tema de la play, más que jugar a una escondida o alguna otra cosa, no existía. Era jugar al fútbol todo el día, llegar del colegio, dejar los útiles y hasta que me llamaba mi mamá a la noche para cenar, estábamos todos los días jugando la pelota. Y no era tan común que todos tengan una pelota, los que son más grandes se van a acordar de esto. O sea, por ahí había una pelota y cuando la colgaba no se jugaba en otro lado, no era tan fácil. Porque era difícil comprarla, digamos. Claro, vos imaginate... Pero pará, vos estabas entrenando en inferiores, se colgaba una pelota y se terminó el entrenamiento. No, no tanto en inferiores, te hablo del barrio. Sí, del barrio, claro. Pero no te creas que teníamos tantas pelotas en ese momento, ¿viste? La pelota de inferiores, me acuerdo que era la misma que entrenábamos y el día del partido la pintaban con cal. No, no. No, no. Si se feria de Racing, jugábamos con el rocío a la mañana, te pegaban un pelotazo, aparte de que era tonto blanco. Pero pará, Lucas hoy en una calle es impensado, y ese que él te preguntó lo mismo para Defensa y Justicia, impensado eso. Sí, hoy cambió mucho, hoy la verdad que se vive de otra manera, es más lindo, hay esos útiles que son necesarios, tenés pelota, tenés bebidas para tomar, hoy es un poco más fácil lo que es primera división, capaz más abajo es un poco más complicado tenerlo, pero bueno, hoy cambió todo eso, como decía el flaco. ¿Cómo es más abajo todavía? Sí, creo que a medida que van aumentando las categorías, se va sintiendo un poco el cambio, el profesionalismo, empezar a tener más cosas, se va modernizando a medida que va subiendo en categorías y lo va sintiendo. Creo que también es parte de ese crecimiento que tenemos nosotros en el camino a ser un jugador profesional, ¿no? Creo que a medida que vas teniendo esas cosas, te vas sintiendo más profesional y eso creo que te ayuda en tu carrera, aparte de todas las otras cosas. Bueno, ahí está la presencia de Marcelo, Marcelo es psicólogo, antes que nada, primero flaco, te pregunto, en tu época, ¿había psicólogo? Yo trabajé por primera vez con un psicólogo, seguro lo conocés, a Darío Mendelssohn, en Chacarita en el año 2001. Claro, sí. Así que no existía, claro. Nada. No, no existía. ¿Te hubiera cambiado algo que haya un psicólogo? Seguro. Siempre ha sido útil. Nuestros psicólogos eran... A mí me pasó algo muy particular. Yo hice inferior a San Racing y allá por el año 81 el técnico mío de la novena era el Chango Cárdenas, que 14 años antes había hecho el gol más importante de la historia de Racing. De la historia de Racing, si lo repite una vez más lo van a dar a la rara. Claro, y él no solamente nos enseñaba y nos daba consejos, sino que nos enseñaba a vendarnos, nos sacaba a caminar y nos mostraba donde vivía Oresto Marco Urbata, que fue un jugador de Racing, fenómeno, que murió en la pobreza total y nos enseñaba él qué caminos tenés que... Era nuestro maestro. O sea, si él no decía que el sol era rojo, el sol era rojo. ¿Me entendés? Y ese aporte era muy bueno y nos contaba cosas que nos iban a ir sucediendo. Y después el respeto a los jugadores de categoría más grande. Racing tuvo una camada 66, 64, 65, 1965. Para eso ya hablo de prehistoria, chicos, para mí me suena muy cerca. Que fueron campeones de proyección 86 y entonces era como que ellos bajaban una línea y se respetaban. Claro. Y hoy en día, Marcelo, ¿cuál es ese trabajo importantísimo del psicólogo? También teniendo en cuenta un poco lo que decía Lisandro, el dato, ¿no? Porque si bien trabajás con los que llegan, con Ezequiel, que hoy día está en reserva, esperando poder adoptar en primera, ya estuvo en el banco con Hernán, ahora está esperando la oportunidad con BKHS. Digo, también tenés que laburar con un montón de pibes que no llegan. Sí, nosotros en realidad trabajamos con las personas, digamos. O sea, trabajamos para ello. Más allá de que vayan a llegar o no vayan a llegar. O sea, nosotros, más que nada en el club, en defensa, lo que intentamos es que los jóvenes tengan el paso por el club no haya sido en vano. Y que de alguna forma tengan herramientas para el futuro. ¿Y cuáles son, por ejemplo, esas herramientas? Creemos que es fundamental el tema de estudiar, el tema de poder instruirse. No solamente a veces se da esta cuestión de que, bueno, si no llega va a estudiar. No, no, no. Si llega, si no llega, vos tenés que estudiar porque necesitás adquirir conocimiento, porque la carrera futbolística es muy corta y después prontamente te vas a encontrar en una situación que después es mucho más compleja de solucionar. Y creo que hoy por hoy los jóvenes tienen tiempo para poder estudiar. Un futbolista, pese a las cuestiones, hoy por hoy tiene tiempo. De hecho, con Ezequiel está demostrado y con otros tantos chicos que están en la pensión y que no están en pensión también. Estudiando kinesiología, Ezequiel, ¿no? Sí. Kinesiología, muy bien. Sí, creo que, bueno, con Marcelo hablábamos, creo que... Uy, perdón. Que con Marcelo hablábamos que por ahí nosotros, bueno, yo te hablo en mi caso y el de todos mis compañeros de la pensión, que estamos en la pensión, tenemos mucho tiempo libre. Por ahí entrenamos a la mañana, terminamos de entrenar a las 11 y de las 11 te queda todo el día todavía. Claro. Y bueno, también hay chicos que están todavía terminando la secundaria, pero creo que después de la secundaria queda un vacío ahí, que no sabemos cómo ocuparlo y creo que es una muy buena opción. Bueno, la pensión me imagino de ser un espacio de contención también bastante grande para los chicos que vienen. Como una familia, ¿no? Claro, total. Es una especie de familia. Sí, quiero preguntarle a Marcelo especialmente cómo trabaja Defensa y Justicia, porque yo leía, por ejemplo, que AFA firmó un convenio también con el gobierno para que por lo menos todos los jugadores de juveniles sean, y que estén firmando planillas, sean escolarizados. Pero creo que acá Defensa y Justicia da un paso más adelante, ¿no? Pensando ya en lo universitario. Hay otros casos de chicos, ¿no? Que estudian economía, por ejemplo. Sí, 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 tenemos varios jóvenes que, o sea, nosotros desde el club y la línea que nosotros tenemos de la coordinación de Adrián es el hecho de poder que los jóvenes, más allá de los temas futbolísticos, que puedan instruirse, digamos. Entonces, es fundamental que puedan estudiar. A nosotros esta ley que vos decís no nos engancha con apuro ni nada, porque todos los jóvenes están escolarizados y nosotros queremos que estén escolarizados, queremos que sigan estudiando. O sea, ¿y después? Son herramientas, digo, para justamente, si no se da lamentablemente la oportunidad de poder jugar en primera, digo, tener esas herramientas para poder enfrentarse a la vida. Me imagino, Lucas, ¿vos cuántos años tenés? Veinticinco. Veinticinco. Y, digo, ya tus amigos con los que hiciste inferiores, ¿muchos han dejado el fútbol? Sí, sí, bastante tuvieron que dejarlo por tema lógico. Por edad. Exactamente. ¿Y cómo les fue a la mayoría de tus amigos? No, bien. Casi todos trabajan, tienen familia, ya son grandes, pero bien, estamos en contacto siempre. La verdad que tengo buena relación con todos. Así que eso es lo lindo también que deja ese trayecto por inferiores, que te deja muchas amistades. Lleguen o no lleguen, ¿no? Porque vos capaz llegás y capaz te abrís, pero no, no. Siempre está eso. El grupo. Exactamente. Es el grupo que vivió muchas cosas, viajes inferiores, llegar a los hoteles siendo chico. Y eso es algo muy lindo que te queda. Lucas, vos saliste de Huracán y te quiero preguntar cómo llegaste al club y también si tuviste que ir a pensión. Porque el caso de Ezequiel, por ejemplo, en Defensa y Justicia, le está en pensión. ¿Y cómo es también estar lejos de tu familia si te ha tocado y tener que rendir fin de semana tras fin de semana para que las cosas salgan bien y cumplir tu sueño? Sí, bueno, yo por suerte no me tocó estar en pensión. Siempre tuve mi familia cerca. La verdad que, bueno, yo soy un agradecido de ellos porque si no estaba cerca ellos eran los que me llevaban siempre de chiquito donde tenga que ir. Ellos me acompañaban en colectivo, en tren, lo que sea. Ellos siempre estuvieron conmigo. Pero sí, conozco gente de pensión que es difícil. Conozco chicos que de los ocho años que tienen que dejar a la familia. Y vienen a la pensión siendo muy chico. Muy chico. Capaz tu madre pasa de ser tu madre original a ser una que está en la pensión, ¿viste? Y te crían a la forma que ellos quieren. Pero bueno, ese es uno de los sacrificios que creo que hace el futbolista, ¿no? Que está con mucha hambre esa de querer llegar. Y ese es uno de los sacrificios que es muy importante. ¿A partir de cuándo empezó la pensión? ¿A partir de qué año, flaco, vos sabés? No, yo ya cuando estaba en inferiores ya existía. Ya existía. Sí, sí, sí. De toda la vida. De toda la vida. ¿Y te suena como que era lo mismo de lo que están relatando ellos? Sí, seguro. Antes fuera ahí con mucho menos recursos. Muchísimos menos. De hecho, yo a uno de mis compañeros que estaba en la pensión en ese momento lo llevé a vivir a casa. Porque a veces la comida escaseaba. Bueno, en el caso de Racing estaba Tita Matiusi, que era una fenómena, que era un poco la madre de todos. Y bueno, se ocupaba de que no le falte esa contención que hablaba él. Nunca va a equiparar al amor de tu familia y de tus padres. Pero yo escuchaba lo que decía y es verdad. Uno habla del futbolista del sacrificio. Pero yo creo que donde hay pasión, no hay sacrificio. Y el fútbol era una pasión, ¿me entendés? Entonces vale la pena intentarlo. No hay que bajar los brazos nunca. La oportunidad de ser futbolista la tiene ahora. ¿Me entendés? Ahora, entonces vos lo que te tiene que dar la tranquilidad es el hecho de haberlo dado todo y haberlo dejado todo. Y como muy bien decían, que no es solamente fútbol, ¿me entendés? Nadie te explica cuando estás jugando que a los 35 años, que son muy jóvenes, se termina en la carrera. Yo jugué hasta los 42 y me quedé corto. Me quedé con ganas. Me quedé con ganas, de verdad. Entonces, nadie te va preparando para eso. Pero yo lo que hice a los 28 años, ya había hecho el curso de técnico. Porque yo quería ser entrenador. Entonces ya lo tenía decidido y lo tenía definido. ¿De qué me arrepiento? De no haber hecho una carrera terciaria. Porque la podía haber hecho tranquilamente. Tuve la excusa justa de que estabas jugando. Laco, hoy como entrenador, ¿no? Sí. Estás en Comu. ¿Cómo ves la estructura de los clubes para abarcar estas situaciones de pensión, de psicólogos deportivos? Claramente se trabaja más que en tu momento. ¿Cómo lo ves hoy en la actualidad? Mirá, lo primero que tienen que entender los dirigentes es que el dinero que vos empleás en inferiores no es un gasto, es una inversión. Exacto. El día que entendamos eso, va a ser lo más importante y va a ser un paso hacia adelante. Es como, vos no gastás plata en materiales, vos invertís. Entonces, a veces, los clubes del ascenso tienen que, con un presupuesto muy chiquito, elegir. Y cuánto pueden aportar y hasta cuándo pueden apostar. En el caso de comunicaciones, esta es la tercera etapa que estoy y la verdad que esta es maravillosa. El club está muy bien, hizo dos canchas de sintético. La cancha auxiliar que antes era tierra, hoy está perfectamente sembrada. Entonces, se le están dando herramientas. ¿Por qué? Porque los clubes necesitan tener jugadores y poder venderlos, porque no hay otro futuro. No solamente en el ascenso, sino en primera. Claro. Y yo creo que eso es lo más importante. Hoy se está contratando. Todos los cuerpos técnicos de jóvenes están muy capacitados. El fútbol evolucionó muchísimo. Yo empecé a dirigir hace 12 años y cambió totalmente mi metodología de trabajo. Claro. Y así sigue evolucionando permanentemente. Última pregunta de Elías de Chubut. Hola muchachos, un gusto hablar con ustedes. Mi pregunta iba para Lucas. Quería consultarte, porque no solo es un problema llegar a las inferiores, sino que una vez que uno llega primero y se afianza, pensar a futuro qué va a ser de tu vida después del fútbol. Porque es una etapa también para muchos exjugadores muy dura, en la que no alcanzaron a prepararse en otras áreas y terminan a la deriva, por así decirlo, a los 35, 40 años. ¿Vos tenés pensado, tenés proyectado a un futuro? Y sí, uno trata de pensarlo, uno siempre trata de estar enfocado en eso también. Por eso es importante lo que se habló recién, de tener un estudio, por lo menos el secundario completo. Después de ahí ya tenés varias ramas para donde vos quieras apuntar. Pero bueno, uno que le gusta el fútbol siempre apunta a seguir ligado al fútbol. Por eso también espera que le llegue el momento capaz de retirarse. Uno lo hace más joven, otro capaz como el Flaco, que tuvo la suerte de jugar hasta los 42, que la verdad es algo lindo. Cuando vos estás en esto, querés llegar, yo ojalá pueda, ojalá. Si me da el físico, la verdad que quiero llegar hasta donde más pueda. Pero bueno, yo lo que tengo pensado es seguir ligado al fútbol, sea como técnico, sea de la manera que me toque o que vaya viendo, que me dé también a mí. Pero bueno, sí, mi cabeza está puesta en seguir ligado a lo que es cuando me retire en el fútbol. Chicos, un placer total tenerlos. Sí, muy lindo. Gracias, era un poco esta la idea, la voz de los protagonistas y contar un poco este detrás que muchos que están del otro lado solamente los ven en la canchita 11 contra 11. Es la etapa del diario. Exactamente, pero esta parte, la que charlamos, no se conoce. Gracias de todo corazón por haber venido. Gracias, vuelvan pronto. Gracias. Hacemos una pausa. Una pausa.